Quiaya Diluda, la número 13, detrás del aparato de partida En cualquier momento se va a dar la salida de esta competencia, luz que dice el señor juez ¡Partida! Salieron las competidoras a cubrir los primeros metros, la salida bastante parejita de inmediato Por dentro, viene la número 1 Fiesta Brava a tratar de tomar la primera posición En el segundo se acomoda vibrata por la parte interior Ya pasó la favorita Quiaya Diluda, la número 13 A dominar la situación, Fiesta Brava sigue insistiendo por dentro Y es Fiesta Brava la que descuella nuevamente y se apodera de la punta Quiaya Diluda, la acompaña en el segundo lugar, en el tercero Jatka Zana En el cuarto trata de aproximarse, vibrata a la par de esta Corre el ejemplar número 6, Estrella Veloz y dejaron a Agatha En el 1, 423 segundos y 3 quintos en la prueba inicial del programa Y la número 1, Fiesta Brava está dominando En el segundo lugar corre Quiaya Diluda con Carlitos Rojas En el tercero trata de aproximarse, Jatka Zana La número 7 cuando se acercan al giro de la última curva En la primera carrera del programa está dominando la situación Fiesta Brava sigue insistiendo Quiaya Diluda en 47, exacto El registro con 800 metros Comienzan el giro de la última curva Enderezan para entrar en la recta final En la primera del programa La yoga Fiesta Brava domina Pero Quiaya Diluda con Carlos Eduardo Rojas Trata de insistir por la parte exterior de la cancha El 1, Fiesta Brava domina Quiaya Diluda sigue insistiendo en el tercero vibrato La número 1, Fiesta Brava domina Quiaya Diluda por la parte exterior de la cancha Con Carlos Rojas viene a tratar de buscarla Quiaya Diluda contra Fiesta Brava Camina Fiesta Brava, la primera del programa Quiaya Diluda para el segundo La 1, Fiesta Brava la carrera En el segundo dos cuerpos, aproximando el 3 La yoga Quiaya Diluda, el tercero para la número 6 Estrella Veloz En el cuarto Prince Agatha El quinto lugar para la número 2 El ejemplar vibrato Última para el 7 Jata Sana ¿F kunna el 3 Comberto Lo Gewientes Bienvenido ¿Fiesta? En el cuarto